Bienvenidos, extraños. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del espeluznante caso de Junko Furuta. Junko Furuta era una joven japonesa de 17 años que un día tuvo la cruel suerte de toparse con una banda que la secuestró y la torturó durante 44 espantosos días. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta terrible historia. Pero antes, no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El terrible caso de Junko Furuta. 44 días de infierno. Este es un caso que también me ha despedido muchísimo desde que empecé con el canal. Pero a su vez ha sido uno de los casos más duros de investigar. En los años 80 hubo un suceso que aterrorizó a todo Japón. Algunos lo conocen como el caso de Junko Furuta. Otros como el caso de asesinato de joven de secundaria en concreto. Pronto sabréis por qué. He consultado con mi amigo Alex, que es profesor de japonés, la pronunciación de los nombres del caso. Aún así, sé que lo voy a hacer mal. Así que os pido perdón de antemano. Perdón Alex, voy a hacer lo que pueda. Pero antes de empezar con el caso, me gustaría hacer un pequeño aviso. De que se van a tratar temas muy duros en esta ocasión. Yo ya sé que si estáis aquí es porque estáis acostumbrados a ver vídeos de true crime, de investigación criminal. Pero aún así me gustaría puntualizar que este es sin duda uno de los casos más duros con los que me he topado. Este caso tiene bastante tiempo, pero recuerdo escuchar hablar de él cuando era adolescente, como si fuera casi una leyenda urbana, al igual que me pasó con la Dalia Negra. El caso era tan fuerte que parecía una invención, una historia de terror para asustar a los más jóvenes. Pero no se trata de ningún creepypasta. Y la realidad de este caso supera a todas esas leyendas urbanas. Así que poneos cómodos, coged alguna bebida calentita que os reconforte y preparaos para escuchar una terrible historia, pero que no debe ser olvidada por la memoria de Junko. Pero empecemos por el principio. Junko Furuta nació el 19 de enero de 1971 en Misato, prefectura de Saitama, Japón. Vivía con sus padres y dos hermanos. Durante su adolescencia acudió a la escuela secundaria Yashio Minami y además trabajaba a tiempo parcial en una tienda de electrónica fuera de su horario escolar. Antes de los sucesos, había aceptado trabajar a tiempo completo en la tienda donde ya estaba a tiempo parcial, lo cual haría después de graduarse. En el año 1988, Junko tenía 17 años, era una chica modesta y muy buena estudiante y además era muy hermosa. A pesar de su popularidad, Junko era muy tranquila, no bebía, no fumaba y además tenía una mente brillante. Los que la conocían destacaban su humildad y su dulzura. Era una persona amable y cariñosa con los demás. Esto, por supuesto, generó una larga lista de pretendientes y uno de ellos era Hiroshi Miyano. Pero Hiroshi era todo lo contrario a Junko. A sus 18 años, era un joven extremadamente problemático, tenía muy mala reputación y estaba involucrado con ciertos asuntos ilegales. Y es que al parecer, Hiroshi Miyano y algunos de sus amigos pertenecían a las ramas bajas de un grupo gángster de la Yakuza. Que para los que no sepan lo que es, es como la mafia japonesa. Pero a pesar de ser tan diferentes, Miyano estaba colado por Junko. Así que le pidió tener una cita con ella. Y Junko, de la forma más amable que pudo, le rechazó. Algunos dicen que le pidió la cita más de una vez, otros que solo esa vez. Pero el caso es que ella le rechazó una o varias veces. Y esto hirió el gran orgullo de Miyano. Miyano no estaba acostumbrado al rechazo, ni a que le dijeran que no. Y entró en cólera. Pensaba que ese hecho minaba su estatus. El día 25 de noviembre de 1988, Junko había terminado de trabajar y volvía a su casa en bicicleta. Cerca de allí estaba Miyano con su amigo Nobuharu Minato, deambulando por Misato con la intención de robar y violar a mujeres locales. No se sabe si fue planeado o fue una catastrófica coincidencia. El caso es que Miyano vio a Junko subida en la bicicleta en dirección a su casa. Así que Miyano le ordenó a Minato que la atacara. Minato se escondió en unos arbustos y cuando ella pasó junto a estos, la tiró de la bicicleta y salió huyendo. Miyano entonces fue hacia ella, fingiendo que lo había visto todo y quería ayudarla, y le ofreció acompañarla a casa para protegerla, haciéndose el héroe. Junko, que todavía estaba impresionada por lo sucedido, accedió a que la acompañara. Miyano aprovechó para conducirla hasta un almacén abandonado, cambió su actitud completamente y empezó a gritarle e intimitarle. Y allí mismo la violó. Tras esto, la amenazó advirtiéndole que era de la yakuza y que si decía algo la mataría no solo a ella, sino también a toda su familia. Después la llevó a un hotel cercano, donde volvió a violarla de nuevo, dos veces, y la obligó a quedarse allí. Después ya no sabía qué hacer con ella, así que llamó a sus amigos y les contó todo lo que había hecho. Presumiendo de su hazaña, sus amigos se rieron de la situación y juntos contemplaron la posibilidad de quedársela y mantenerla cautiva para violarla por turnos, algo que ya habían hecho con anterioridad. A las 3 de la mañana se la llevó a un parque, donde quedó con el resto de amigos. Allí le esperaban Novaharu Minato, Joe Ugura y Yashushi Wantanabi. Todos tenían 17 años. Rebuscaron en la mochila de Junko, sacando lo que querían hasta encontrar la dirección de su casa. La amenazaron diciendo que sabían dónde vivía y que si se resistía, ella y su familia serían todos asesinados por la yakuza. Yunko estaba totalmente coaccionada y aterrorizada, así que se limitó a obedecer. Y ahí comenzó el verdadero tormento. El grupo de amigos llevaron a Yunko a casa de los padres de Minato, donde pretendían mantenerla cautiva. Ese lugar se convertiría en un auténtico infierno. Allí el grupo establecería base, indicando a Yunko que actuara como la novia de uno de ellos en caso de que la vieran los padres de Minato. Pero el caso es que los padres de Minato nunca preguntaron al respecto, no se interesaron ni les preocupó que la chica pasara un mes y medio allí. Según ellos, no conocían la gravedad del asunto. Y para ser honestos, probablemente hasta ellos mismos tuvieran miedo de su propio hijo y sus conexiones con la yakuza. La desaparición de Yunko fue rápidamente advertida por sus padres. Y dos días tras su ausencia, denunciaron su desaparición en el departamento de policía. Por desgracia, la banda sabía que esto podía suceder. Así que hicieron que Yunko llamara a su familia y les convenciera de que se había escapado por propia voluntad. Y que estaba en casa de un amigo. Además, le hicieron pedirle a sus padres que cancelaran su búsqueda policial. Por lo que ya nadie estaría investigando la desaparición de Yunko. Y por desgracia, creyendo que las palabras de su hija de que estaba feliz con un amigo, los padres cancelaron su búsqueda. Yunko tuvo que pasar por un auténtico infierno sabiendo que nadie la estaba buscando. Y que nadie la iba a rescatar jamás. Y me reitero con la advertencia del principio. Aquí empieza la parte más oscura del caso. Creo que de todos los casos que he estudiado es con diferencia el peor. O sin duda de los peores. Así que os ruego discreción en esta parte. Donde intentaré tratar con el mayor tacto posible toda la tortura que sufrió Yunko Furunta con solo 17 años. Lo que más me desconcierta del caso, entre otras cosas, aparte de algo que os diré al final, es que la casa en la que sucedió no estaba en mitad de la nada. Estaba en una ciudad rodeada de gente. Y no solo eso. En la casa, como ya he dicho, estaban los padres de Minato. Dos adultos que parece impensable que no supieran ni escucharan nada de lo que aconteció en su propia casa durante 44 largos días. Además del hermano de Minato que estaba al tanto de la situación y no hizo nada para impedirlo. Se estima que Yunko fue violada entre 400 y 500 veces. No solo por los chicos de la banda, no. Ellos invitaban a amigos para que abusaran de ella. E incluso a miembros de la yakuza. Se estima que aproximadamente 100 hombres distintos abusaron de ella. La mantenían desnuda todo el tiempo y cuando venían sus invitados le hacían hacer cosas que no nombraré aquí. Además de humillarla y abusar de ella, le pegaban brutales palizas. Le ataban las muñecas en el techo y la usaban como un saco de boxeo. La tumbaban en el suelo y dejaban caer pesas sobre su estómago. Le quemaban los párpados con cera y le golpeaban la cabeza repetidas veces contra el suelo de cemento. Y luego uno de ellos saltaba sobre su cabeza. Cuando Yunko se quedaba inconsciente, le sumergían la cabeza en agua fría para que despertara y poder seguir torturándola. La obligaban a dormir desnuda y sin mantas en el patio de la casa. Y esto tuvo lugar, os recuerdo, durante los meses de diciembre y enero en Japón, por lo que hacía muchísimo frío. Y por si esto no fuera suficiente, en ocasiones la encerraban dentro de un frigorífico. La quemaban con velas, con cigarrillos, con mecheros. Llegó un punto en el que las heridas de Yunko eran tan graves que tardaba una hora en arrastrarse desde donde estaba hasta el cuarto de baño. Hasta que llegó un momento en el cual ya no podía ni arrastrarse. Los abusos que sufrió su cuerpo la hicieron incontinente, por lo que no podía retener sus propias necesidades. Y cuando las hacía sin querer, la castigaban severamente por ello. Le negaban la comida y la forzaban a beber su propia orina y comer sus heces y cucarachas. Pero su cuerpo dejó de ser capaz de contener nada en el estómago, por lo que vomitaba todo y de nuevo era severamente castigada por ello. Fue violada y sodomizada con distintos y terribles objetos como barras de metal, tijeras, botellas e incluso una bombilla caliente que introdujeron dentro de ella y luego golpearon su abdomen para que reventara en su interior. También le introducían artículos de pirotecnia y los estallaban dentro de ella. Cuando llegué a esta parte, de verdad que me arrepentí un poco de haber escogido este caso. Salía algunas cosas de oídas, pero no tan en profundidad. Y la tortura que experimentó Yunko es que no tengo palabras. Es terrible. Aunque por otro lado es importante que no se olvide el tormento que sufrió ni el nombre de la víctima. No se puede olvidar todo lo que le sucedió a Yunko durante esos 44 días. La atravesaban con agujas y al final le arrancaron el pezón izquierdo completamente con unos alicates. Comprensiblemente, Yunko suplicaba que la mataran, pero sus captores se negaban a acabar con su sufrimiento. Una de las cosas más frustrantes de este caso es que hubo dos ocasiones en las cuales la policía podía haber rescatado a Yunko. Koichi y Hara, uno de los amigos de la banda, fue invitado a la casa, pero a este le impresionó la escena. Sus amigos le forzaron a violar a Yunko, pero él quedó horrorizado con lo que había hecho y se lo contó a su hermano, el cual habló con sus padres, los cuales llamaron a la policía. La policía fue a casa de Minato y los padres de este le recibieron. Los agentes le comentaron el informe que habían recibido, pero los padres lo negaron todo. Dijeron que allí no había ninguna chica, que podían entrar y mirar lo que quisieran, pero que no encontrarían nada. La policía consideró que el que los invitaran a entrar diera suficiente prueba de que allí no había nada. Os adelanto que, afortunadamente, a estos policías se les despidió más adelante precisamente por esto. Menos mal. Pero en ese momento, sólo, bueno, sólo, sólo habían pasado 14 días de los 44 que tuvo que sufrir Yunko. En diciembre hubo otro momento en el cual Yunko consiguió escabullirse, buscar un teléfono y llamar a la policía. Pero, por desgracia, Minato la pilló antes de que llegara a hablar y colgó el teléfono. La policía entonces llamó de nuevo a la casa y Minato les convenció que todo estaba bien y que no pasaba nada, que había sido una llamada por error. Así que la policía no fue al domicilio. Frustrante. Para castigarla por lo que había hecho, la banda impregnó las piernas de Yunko con líquido inflamable y le prendieron fuego. Yunko empezó a convulsionar y los chicos pensaron que estaba fingiendo para escapar de la agresión. De modo que cuando volvió en sí, volvieron a verter el líquido y volvieron a prenderle fuego. Pero Yunko Furuta sobrevivió a este ataque. Sin embargo, su estado era peor que deplorable. Su cara estaba tan hinchada y amoratada que era totalmente irreconocible. Su cuerpo estaba en tan mal estado que supuraba pus y fluidos y olía a podredumbre. Probablemente porque partes de ella se estarían pudriendo realmente. Debido a su estado, los chicos perdieron el interés sexual en ella y, de hecho, mientras la tenían aún en cautividad, violaron a otra chica de 19 años. Pero a esta la dejaron marchar. Esta chica, al igual que Yunko, volvía del trabajo hacia su casa y fue asaltada por la banda, que la violó grupalmente. Pero al menos tuvo más suerte y pudo regresar a su casa. El 4 de enero de 1989, la banda estaba jugando a un juego de mesa llamado Mayong y retaron a Yunko a jugar con ellos. Y el caso es que, a pesar de estar prácticamente medio muerta, Yunko ganó la partida. Así de brillante era. Pero, por supuesto, esto enfureció a la banda. Le dieron una paliza a base de patadas y puñetazos. Le golpearon con una barra de metal, le quemaron los ojos con cera caliente. Y le golpearon los pies con una barra de bambú. Esto le hizo caer inconsciente al suelo y volver a convulsionar. Llegados a este punto, las heridas nuevas de Yunko sangraban profusamente. Y las antiguas supuraban pus y líquido. Y esto le dio asco a los chicos. Así que, para poder seguir pegándole, se envolvieron los brazos con bolsas de plástico. Y así poder continuar con la paliza sin mancharse. Volvieron a lanzarle pesas sobre el estómago y sobre sus extremidades. Le volvieron a tirar líquido inflamable por todo el cuerpo, esta vez incluyendo la cara. Y le prendieron fuego una vez más. Ella intentó apagar el fuego que le quemaba, pero al final dejó de responder. Y el fuego se apagó por sí mismo. Todo este ataque duró dos largas horas. Al principio no supieron que estaba muerta. Acostumbraban a darle brutales palizas. Y ella, en muchas ocasiones, quedaba inconsciente durante horas por el dolor, los golpes y el trauma. Pero una vez que habían pasado 24 horas, fue evidente que Yunko ya no iba a despertar. Y que había fallecido el 5 de enero de 1989. Así que la banda, intentando que no les descubrieran y condenaran por asesinato, decidieron deshacerse del cuerpo. Así que la envolvieron con mantas y la metieron dentro de una bolsa de viaje. Después, metieron la bolsa dentro de un bidón y rellenaron el bidón con hormigón húmedo. Llevaron el bidón a Tokio y allí lo abandonaron en el interior de un camión de cemento. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yo Ogura fueron detenidos. Pero no por esto, sino por la violación de la chica de 19 años. Los estaban interrogando por separado. Y a la policía se les ocurrió preguntarles por un caso que tenían sin resolver. Que no tenían nada que ver con ese caso, ni con el de Yunko. Era un doble asesinato. Y pensaban que los chicos, al mezclarse con gente complicada, tal vez sabrían algo. Así que la policía empezó a decirle a Miyano que sabían que habían matado a una chica. Y que estaban implicados, marcándose un farol. La policía se refería al caso sin resolver. Pero Miyano pensó que les habían descubierto y que hablaban de Yunko. Miyano creyó que Yo Ogura, que estaba en la otra sala, había confesado. Así que él también confesó. Y les dijo que podía llevarlos hasta el cuerpo de Yunko Furuta. La policía se quedó completamente sorprendida. Porque el caso de Yunko ni siquiera existía ya. No pensaban que siguiera desaparecida, y mucho menos, muerta. Al día siguiente, la policía encontró el barril que contenía el cuerpo de Yunko. Cuando la encontraron, era imposible reconocerla simplemente mirándola. Así que tuvieron que hacerlo mediante huellas dactilares. Tenía botellas de cristal insectadas en el recto. Y aunque su útero estaba completamente destrozado, Yunko estaba embarazada cuando murió. Así que Hiroshi Miyano, Dobaharu Minato, Iyasushi, Watanabe, Yo Ogura y el hermano de Minato fueron detenidos. Pero a pesar de la gravedad de los hechos, todos eran técnicamente menores de edad. Así que sus identidades fueron protegidas. Por lo que el público conocía el crimen, pero no sabían quién había cometido el crimen. Pero hubo una revista japonesa que ignoró esto. Y dijeron que quien hubiera sido capaz de cometer estos hechos tan terribles, no merecía el anonimato. Así que publicaron sus nombres y sus fotos. Todos los detenidos llegaron a acuerdo con la fiscalía. Y admitieron haber herido a una persona con el resultado de su muerte. Pero no su asesinato. Para conseguir una sentencia menor. Y esta, chicos, es la peor parte del caso. Porque es tremendamente injusta. Vamos a hablar de las sentencias. Y sé que os van a enfadar mucho. Hiroshi Miyano, el líder del grupo, fue condenado a 17 años de prisión. El caso es que todavía apeló para intentar reducir su condena. Y afortunadamente, el juez no solo no le rebajó la condena, sino que la incrementó a 20 años. Algo es algo. Además, su familia tuvo que pagar una indemnización a la familia de Junko. Y de hecho, tuvieron que vender su casa para poder pagarlo. Nobuharu Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, también quiso apelar y fue resentenciado de 5 a 9 años. La familia de Minato no fue involucrada y no tuvieron que pagar ninguna indemnización, a pesar de que todo pasó en su propia casa bajo sus propias narices. En 2018, Minato fue arrestado nuevamente por intento de asesinato después de golpear a un hombre de 32 años con una varilla de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. Yasushi Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 a 4 años de prisión, apeló también, por supuesto, y recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Jo Ogura estuvo 8 años en una prisión juvenil. Él no apeló, pero al parecer, cuando salió en libertad en agosto de 1999, presumía de lo que había hecho. Después de ser liberado, secuestró y torturó a un hombre con el que pensaba que su mujer le estaba siendo infiel. Y fue devuelto a prisión por otros 7 años. Y parece que Jo Ogura no es el primer engendro de su familia, porque su madre profanó la tumba de Junko, porque, según ella, le había arruinado la vida a su hijo. Estas fueron las ridículas sentencias para un grupo de jóvenes que torturaron vilmente, de todas las maneras imaginables, a una niña de instituto. A día de hoy están todos libres, en la calle. Han habido varias adaptaciones de la historia en películas e incluso en cómics. La banda japonesa de rock, The Gatset, rindió un homenaje a Junko Furuta con su canción Taion. Y la banda Mr. Kitty con su canción llamada 44 Days. No suelo traer muy a menudo casos tan fuertes. Y este, especialmente, me costó mucho tratarlo e investigarlo. Sabía que acabaría trayéndolo al canal, porque es que me lo despido muchas veces, pero cuanto más profundizaba en el caso, más dura se me hacía la investigación. En cualquier caso, es importante que no se olvide a Junko Furuta y todo el sufrimiento que pasó durante sus últimos días. Y bueno, hasta aquí el caso. Siento haberme puesto tan seria, pero, aparte de que fue un caso difícil de investigar para mí, he intentado tratarlo con el máximo tacto posible. Y bueno, ¿creéis que las sentencias fueron justas? Decídmelo en los comentarios. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!